Ha sido la última gran tendencia de Internet, que sobre todo a jóvenes y adolescentes ha capturado. Es el Charlie Charlie Chayenge, que les explicábamos anteriormente, donde con dos lápices y un papel, supuestamente se invoca a un espíritu que hace mover uno de los elementos. Si has hecho el desafío, de seguro no se movió, pero en caso contrario, hay dos razones. O alguien sopló o el ambiente lo motivó. Para entender esto, la BBC Mundo ha analizado el caso y lo explica de la siguiente forma. Según afirman, es la fuerza de gravedad y la posición delicada e inestable de los lápices, lo que permite este movimiento que supuestamente se generaba tras la pregunta. La posición de los lápices es tan inestable que la menor variación en el ambiente que los rodea puede afectar su equilibrio. Es decir, un pequeño temblor en la superficie, donde están apoyados o un ínfimo movimiento de la corriente de aire provocado por la respiración, pueden hacer girar el lápiz hacia un lado u otro pero incluso si no se mueve, la razón no pasa por algo sobrenatural. Ocurre cuando no están alineados perfectamente o cuando la superficie de contacto, por ejemplo si el lápiz tiene una superficie facetada, es demasiado grande. De ocurrir lo anterior, se produce mucha fricción y por ello, no hay movimiento. Así que, haya o no movimiento, la causa es mucho más sencilla que una paranormal.